El resultado de estas agresiones fue de seis personas asesinadas, 10 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. Y lo único que luchaba era por educación, por educación pública y digna para ellos, que no se puede encontrar en otro lado, solo en los humanos no se han desaparecido. Los crímenes que se han cometido contra los normalistas no pueden quedar impunes. Nosotros ponemos la educación y siempre, otra vez, nos vuelven a recibir y a responder con malas. Los 43 estudiantes desaparecidos deben ser encontrados vivos y a la brevedad.